La situación que enfrentan nuestros seres queridos tras la muerte es realmente impactante. Es la primera vez que sus almas están separadas de su cuerpo y han perdido aquellas capacidades que el cuerpo les brindaba. En uno de los sermones que publicamos anteriormente, decía el santo cura de Ars lo siguiente, Puedo escuchar sus lamentos desde las profundidades de esa llama, rogando por tu ayuda. Diles a nuestros parientes, a nuestras madres, a nuestros hijos, cuán crueles son los tormentos que padecemos. Imploramos sus oraciones. Este es el clamor de tus familiares difuntos que durmieron en el Señor, esperando la purificación de sus pecados. ¿Quién puede permanecer indiferente ante tanto sufrimiento? ¿Escuchas las súplicas de tus seres queridos? Imaginémonos si una de estas almas pudiera estar aquí, rodeada por las llamas que la consumen, y transmitirnos personalmente sus sufrimientos. Quizás así nuestros corazones se ablandarían. Nos implorarían que los liberáramos de esos tormentos, y nos recordarían el dolor de estar separados de Dios. Es muy impactante pensar en esto. Por eso hoy quiero contarles un poco sobre el cristianismo oriental, y la manera particular y muy solemne de conmemorar a sus difuntos. También les quiero contar cómo yo oro por mis seres queridos difuntos, y todo lo que aprendí de grandes monjes y sacerdotes de rito oriental con los que he podido compartir. Esto será nuevo para la mayoría de ustedes, pero yo sí estoy seguro que de ahora en adelante van a desear orar por ellos de esta forma, así como yo lo hago. Primero quiero aclarar algo antes de empezar, y es que debemos tener cuidado con caer en el sensacionalismo, en la superstición. Lo digo porque en internet hay miles de videos falsos sobre la vida después de la muerte, donde solo quieren jugar con las emociones de las personas. Lo segundo que me gustaría decirles es que no existe un método específico para orar por los difuntos. Sí existe una doctrina detallada sobre la vida después de la muerte, y yo creo que ya la hemos podido abordar en los videos anteriores que pueden encontrar aquí en el canal de YouTube. Pero no existe como tal un método para orar o una oración poderosa. Estamos hablando de uno de los misterios más grandes de la humanidad, y es el misterio de la vida después de la muerte. Y pues no podemos reducir el tránsito del alma a cierta oración o metodología. Y estoy seguro que cada uno de nosotros como católicos tiene el deseo de recordar a sus difuntos, y desean que ellos estén descansando. Y no importa cuánto tiempo llevan de fallecidos, porque tras la muerte las almas al final no están limitadas al tiempo o al espacio como nosotros. Ellas siempre serán bendecidas por nuestras oraciones, así hayan fallecido hace muchos años. Imagínense por un momento la alegría que experimentan nuestros seres queridos que han partido cuando los recordamos, cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Algunos hacen rosarios, novenarios, otros dedican misa o sencillamente hacen buenas obras para recordar a quienes partieron. Todo esto es correcto si se hace con un corazón de otro. Como lo menciona al inicio, yo solo quiero mostrarles una forma sencilla pero muy asombrosa de recordar a los difuntos, y que aprendí de hombres sabios, de monjes, de sacerdotes, que siguen la tradición cristiana oriental, y que al final es la forma como el oriente cristiano desde la época de los apóstoles han conmemorado a sus difuntos. El santo cura de Ars también dice en uno de sus sermones, Oh hijos míos, claman estas almas. ¿Nos abandonarán aquellos a quienes tanto amamos? ¿Podrán disfrutar del placer mientras nosotros sufrimos aquí día y noche? ¿Tú que disfrutas de nuestros bienes, nos abandonarás en este lugar de tormento donde hemos sufrido tanto? Estas palabras del santo cura de Ars definitivamente nos tienen que poner a reflexionar. Para todos lo más fácil es pensar que por la misericordia de Dios, nuestros difuntos ya están gozando en el cielo y descansando de esta vida. Pero la realidad que ha enseñado la iglesia desde los primeros siglos es muy distinta. La Biblia menciona, por ejemplo, que nada impuro puede entrar delante de Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. Solo los de corazón puro verán a Dios. Se ha familiarizado con esos versículos. Y es que a pesar de que en esta tierra nuestros familiares puedan haber sido buenas personas delante de la gente, la realidad es que Dios es tres veces santo. Y la mayoría de nosotros morimos en imperfección y Dios sigue siendo justo. Y Él tiene que lidiar con esos pecados. Es verdad que el tránsito del alma después de la muerte es todo misterio, pero los santos sí han revelado algunos detalles impresionantes. Por ejemplo, los santos describen que cuando el alma recién se separa del cuerpo, entra en el mundo espiritual y es rodeada por ángeles y por demonios en su tránsito hacia el Dios. San Simeón el Estilita, por ejemplo, hacia el siglo IV decía, Cuando el alma sale del cuerpo, cuando sube de la tierra al cielo, se encuentra con ella tropas de demonios, cada uno en su propio regimiento. Una banda de demonios de la arrogancia lo encuentran. Lo tantean para ver si el alma posee sus obras. Una banda de espíritus de calumnia lo encuentran. Lo inspeccionan para ver si alguna vez ha proferido calumnias y no se ha arrepentido. De nuevo, más arriba los demonios de la inmoralidad lo enfrentan. Investigan si pueden reconocer en él sus objetivos. Y mientras el alma desdichada tiene que rendir cuentas en su camino de la tierra al cielo, los santos ángeles se hacen a un lado exponiendo las obras virtuosas de estas almas. También en los dichos de los padres del desierto, Teófilo de Antioquía escribe más o menos hacia el siglo V lo siguiente, ¿Qué miedo, qué temblor, qué inquietud sentiremos cuando nuestras almas se separen del cuerpo? Entonces, en verdad la fuerza de los poderes adversos viene contra nosotros. Los gobernantes de las tinieblas, los que dominan el mundo del mal, los principados, las potestades, los espíritus del mal, acusan nuestra alma como en un juicio, trayendo ante ella todos los pecados que ha cometido, ya sea deliberadamente o por ignorancia. Desde su juventud hasta el momento en que ha sido quitada. Por eso siguen acusándolo de todo lo que ha hecho. Además, ¿qué ansiedad pensáis que tendrá el alma en aquella hora hasta que se pronuncie sentencia y consiga su libertad? Esa es su hora de aflicción, hasta que vea lo que le sucederá. Por otro lado, los poderes divinos están al lado opuesto y presentan las buenas obras del alma. Considera el temor y el temblor del alma que se interpone entre ellos hasta que en el juicio reciba la sentencia del juez justo. San Juan Crisóstomo, uno de los mayores predicadores del siglo IV o del siglo V, escribió en sus homilías esto. Después de la muerte, necesitaremos muchas oraciones, muchos ayudantes, muchas buenas obras y una gran protección de los ángeles en el viaje por los espacios del aire. Si cuando viajamos a una tierra extranjera o a una ciudad extraña necesitamos un guía, cuanto más necesitamos guías y ayudantes que nos guíen más allá de las dignidades y poderes invisibles y gobernantes del mundo de este aire que se llaman perseguidores, publicanos y los recaudadores de impuestos por la Sagrada Escritura. San Cirilo de Alejandría también menciona que el alma cristiana tras la muerte es abrazada por los santos ángeles. A medida que atraviesa el aire y se eleva, se encuentra con las casas de peaje que custodian el ascenso y lo frenan impidiendo el ascenso de las almas. Cada peaje presenta sus propios pecados. El de calumnia examina todo lo que ha hecho con la boca y la lengua, pero los santos ángeles guían el alma y presentan también todo lo bueno que hemos dicho con la boca y con la lengua. Así como estos santos, en el cristianismo oriental hay una riqueza de escritos que describen el caos por el que pasan las almas tras la muerte. Por eso debemos orar por ellas, porque no hay nada peor que ser olvidado tras la muerte. La experiencia de la iglesia nos enseña que de alguna o de otra manera serán beneficiados por nuestras oraciones. Por eso les voy a mostrar la manera sencilla pero solemne como yo rezo por mis seres queridos difuntos. Las oraciones que les voy a mencionar las dejaré en la descripción de este video, así que acompañen. Bueno, el primer consejo que me han dado a mí los sacerdotes y los monjes de rito oriental es tener un espacio en mi casa que sea dedicado exclusivamente a la oración. En el cristianismo oriental este espacio se le llama el iconostacio, o también se le llama altar de oración, un lugar donde exponemos los íconos, las imágenes sagradas, y si bien es cierto que podemos orar por nuestros familiares difuntos en la cama, en la sala, qué bueno es tener un espacio exclusivo para la oración y para la lectura de las escrituras. El iconostacio, por la tradición cristiana, según San Basilio, normalmente siempre va apuntando hacia el oriente, y hacia el oriente está apuntado mi iconostacio. En este iconostacio, tengo algunos íconos que me han traído incluso de Grecia, también lo acompaña una vela, lo acompaña una lámpara de aceite, que en otros de los videos, si les interesa, por favor escríbanme aquí en los comentarios, si quieren saber cómo hacer una lámpara de aceite. Tengo por aquí un poco de agua bendita, aceite bendecido también, y tengo incienso, que siempre el incienso en la simbología cristiana representa cómo nuestras oraciones llegan como fragancia ante Cristo, según lo dicen las epístolas de Corintios. Tengo por aquí también la Santa Cruz, tengo por aquí también el Evangelio, y tengo por aquí lo que conocemos como con bosquinis o cuerdas de oración, que en ningún momento reemplazan al rosario, sino que más bien terminan complementándolo en nuestro espacio de oración. Una de las maneras como siempre vamos a conmemorar a nuestros difuntos es poniendo imágenes de ellos alrededor del iconostacio del altar de oración para siempre tenerlos presentes cuando vayamos a rendir nuestras peticiones delante de Dios. Lo segundo es que los invito a utilizar esto que se llama con bosquini o cuerda de oración, ya se los había mostrado. Si no tienen, también lo pueden hacer con el rosario, y una de las sugerencias que siempre hacen los santos o una de las formas como los monjes de rito oriental conmemoran a los difuntos es que por cada cuenta o por cada nudo, digamos una oración por ellos. Y en este caso, una oración sencilla, pero que salga con todo el corazón. ¿Qué es lo que yo hago por mis difuntos? Yo digo, Señor, ten presente el alma de tu siervo o el alma de tu sierva. Menciono el nombre y por cada cuerda yo digo que su memoria sea eterna, 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 y así sucesivamente hasta terminar todos los nudos del con bosquini. O también, Señor, ten presente el alma de tu siervo o el alma de tu sierva, y en vez de decir que su memoria sea eterna, sencillamente digo, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, y así sucesivamente. Entonces recordemos, como les decía en el video, que no hay una oración poderosa o una oración mística o mágica, sino que Dios se fija en el corazón. Y Dios se fija en que nosotros queremos tener presentes a nuestros seres queridos y deseamos que sean amparados por la misericordia del Señor. Y si quieren saber qué oraciones realizan los monjes y realizan los santos padres de las iglesias orientales, sigan viendo este video porque las vamos a escuchar a continuación. Y también recuerden que la van a encontrar en la descripción de este video. A continuación, nos vamos a disponer para orar por el descanso de nuestros seres queridos difuntos. Y vamos a decir en tus manos, Señor, encomiendo las almas de tus siervos y te suplico que les concedas descanso en el lugar de tu reposo, donde descansan todos tus santos benditos y donde la luz de tu semblante brilla para siempre. Y te ruego también que concedas que nuestras vidas actuales sean piadosas, sobrias y sin culpa. Que también nosotros seamos dignos de entrar en tu reino celestial con aquellos que amamos, pero que ya no vemos. porque tú eres la resurrección y la vida y el reposo de tus siervos difuntos. Oh Cristo nuestro Dios, y a ti te rendimos gloria, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Señor, ten misericordia del alma de tu siervo o de tu sierva. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a ti, oh Dios nuestro. Gloria a ti, oh Rey celestial, consolador, Espíritu de la verdad, que estás en todas partes y todo lo llenas, tesoro de todo lo bueno y dispensador de la vida. Ven y mora en nosotros y purifícanos de toda mancha y salva nuestras almas. Oh bondadoso, santo Dios, santo poderoso, santo inmortal, ten piedad de nosotros. Santo Dios, santo poderoso, santo inmortal, ten piedad de nosotros. Santo Dios, santo poderoso, santo inmortal, ten piedad de nosotros. Oh santísima Trinidad, ten piedad de nosotros. Oh Señor, perdona nuestros pecados. Oh soberano, absuelve nuestras transgresiones. oh santísimo, oh santísimo, mira y sana nuestras dolencias por la gloria de tu nombre. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos dejes caer en tentación, malíbranos del maligno. Amén. Si les gustó este video, por favor ayúdenme a compartirlo, lo invito a que se suscriba al canal, a que le dé like, a que active la campanita para que le salgan más videos similares y me gustaría que escribieran en los comentarios la manera como ustedes conmemoran a sus seres queridos difuntos. Nos vemos en un próximo video. Amén.